Soy Guillermo Guevara Sánchez. El México del futuro es el México sin violencia, con todas las necesidades cubiertas, con perspectivas para todas las personas que nacen en este país, desde la cuna hasta la tumba. Y el México que estamos esperando es el México que ya estamos empezando a tener ahora.